qué onda mis bros cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo al canal del infinito me lancé por accidente esta cámara a ver qué quieres a poco si fuiste cámara a favor es una partida a ver mi verga déjalo ya me la viste que quieres ver otra vez no sé si es perro qué te ríes culero no estoy riendo de nada yo estoy diciendo a perros después de eso te ríes que es culero ya lo conoces como estás bien guapo por favor es ya sé si te gustó y también estás bien bueno ya me voy amigos un tigre es uno yo le estoy avanzando a estos vatos de por derecha creo que la vinte una buena neide muerto uno va por la puerta a mi derecha está aquí conmigo ¿dónde está la vieja? estoy dejo un sada ahí para de enero la orison está casi rota eh literal estaba como sí 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 la orison estaba casi rota agua te va uno al techo tuya ya creo tienes uno abajo te sube muerto me abro por izquierda y les voy a tirar ulti es buena ulti de la que les tiré no le tengo ángulo no le tengo ángulo la orison rota esto no tengo de daño ¿cuánto? 50 es que se le stream papi tú tranqui y luego te distrae porque estás bien guapo increíble no se puede güey luego me chevean aquí te digo ¿qué te dicen guaguares? guapo guapo es tiros de win man ¿dónde? ¿dónde? no lo veo la... la Horizon hay frente de mí 42 42 más muerto la orison tiene craved el sir sir casi roto sir un tiro para romperse güey voy por el blood casi, casi roto el de arriba voy por el blood sí muerto el blood 42 ese güey otro equipo ahí bajo enfrente, enfrente, enfrente vayanse para atrás acá, acá 42, 84 la ball la Valkiria está sola creo güey te lo juro creo que hay dos a la izquierda me voy a acercar a tu y aquí va la ball 57 42 ya te... allá va le pegué como 60 a la Horizon J, la Horizon y le pegué 22 a su vez ya no me está de la casa eh mano, vuela, 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 vuela 46, 36, muerta la ball sí, 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 bajé la ball le fallé todo güey y aquí está nada más viene diciendo para que... a la pique, sí, pique le salió el pistillo para que... para que pistiga para que pistiga ¿viste lo que dijo pistillo en el chat? sí nada más viene ese pistillo ahí está güey ahí está ché ahí está ché nos tienen bien chica nos tienen bien chica y... 22 en la Horizon conmigo 36 pato en vida, 42 press legítame uy, este como otro equipo creando le creí sin 5 está... en la cola, este ché acá estoy yo peleando al... a los del chile mira, te diría que soldemos una, no? sí, nomás lo quiero rematar ese perro sí es manílico lo está oyendo a rematar el vato pero tiene otro equipo a algún lado que no le dispara al parecer es la... bueno, casi rompo el pathfinder de la izquierda usted sigue ahí el vato el loco sigue allá el loco sigue allá aquí, aquí, aquí está tirado confía ese de hasta allá muerto el sir aquí la lobada ya está bien tocada eh hay que matar a este pinche perro más tarde usted va acá hace ratito ¿tiene ligera? yo tengo tengo... no, ya va fuera uno va a salir por la bola no sé si ya nos vieron pero uno está en la bola se regresó uno pusieron C-Blain otra vez de regreso pusieron C-Blain de regreso otra vez cabrón, quítate wey tengo... tengo otro punto de equipo wey aquí, estoy muerto estamos allá wey ¿de dónde? ¿de dónde? ese es otro equipo wey si wey pero nada más va a mí una balga eh creo que me puedes dar uno puede dar res uno puede dar res antes de que vengas con la E voy con el punch wey dale 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 es que me quieren matar a otro la dosbra hay un equipo aquí ya valió ver wey a ver si me matan el otro equipo no sabe que... ah ya vete bueno te cubro de la ulti te cubro de la estrella vienes al matar vienes al matar me cancelaron cabrón vienes al matar vayanse vayanlo ustedes ni pedo wey ya la orison la está dando recuerden que la vale es una rata o un no sé ahí están en mi caja lookeando y tienen a la vale de mi tengo la ulti tengo la ulti son a tres esos wey se tienen que morir me voy a curar me voy a curar me bajaron me bajaron llega un pathfinder es el RZ1 wey vayanse vayanse a la esquina a la escura estos wey vienen full pero eh ok tengo la ulti podremos matarlos ala nos han holdeando un laser wey la dentro la muy bien la granza me es mi bien es el que la dentro lo matamos adentro si 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 le hago la ulti no puede te tapo abajo te tapo abajo te tapo abajo rompi a ese daste ya la lobada ya está bien tocado Yo tengo 117 Acá hay gente De hecho les están pegando Por la espalda Lo dejé bien tocado Lo atiro literal Soplele Chubo a su techo Ya la matara Va a haber otro equipo Son dos, vamos a matarlos adentro El ciclo no tenemos Sople Rota ya la valkyria Rota la horizon Tan lejos 57 a la valkyria Oye, los valkyria de atrás no me dieron la kill? Podemos ir a buscarlo si quieres Este cara de verga wey Que le pasa? Yo si jalo a este de aqui enfrente No, no tienen ligera? Yo no 91 wey De charging machine cargando Aquí, hay munición ligera Cuenta trap cargando los escudos Cuenta trap cargando los escudos Va, ya con esto voy Retirando el velleno Están disparando Ahí clave Le tocó al Al niño En exclusiva Al sponge wey Será de ese pa El ultimo El ultimo Me dio con Kragger a mi eh 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 Lo dejó un tiro Muerta 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 Avanzo eh Hay una valkyria con el bordo rojo eh Tiene el charrifle arriba Por la arriba de las piedras Tiene el charrifle arriba de las piedras Tiene el Kragger a mi eh Estaba creando Ah, viste el topstrip Que está aquí Que pedo El niño Macos Lo rompí Ok Le voy a empujar de aquí Conmigo tengo naval Sigue Le tiré cuestes Fale 22 Me hago copa chino naval De hecho no El otro team 3 No se están dando eh Le fallo todo Lo dejé y bien pacto No se están dando No se están dando El otro equipo eh Ah, estoy rey No a favor No se están dando No se están dando No se están dando Ay, viste Viste como te senté Pastillas con el disparo de Kragger Si De hecho te iba a pushar wey No se están dando 140 a uno Uy Yo no puedo subir No está yendo para atrás Estoy viendo 150 la Horizon eh Estaba hecha mierda El tile Y yo iba a empujar a un equipo con... Muerto, a la baqué, a la baqué. Están sus compitas atrás de esa piedra, eh. Dame tiempo, no tengo ulti. Destiré en Atex, destiré en Atex. ¡Uno, no! ¡Despegué! ¡Despegué! Sí, esto cuartita. ¿Qué es? Sí, el del puente, ese era yo. ¿Esto cuartita? Sí, el equipo que tiraste a uno, y los pistas te haces ulti, ¿no? Sí. Así era yo. Todos... Tú eres el campeonato Apex. Qué buena, qué buena. Oh, sí tienen... Tienen... Nuestros extremos enchecaditos, güey. Sí? Sí, güey. Está cabrón, güey. Sí, qué. Vamos al fan, güey. Ay, güey, p*** de sanidad. Güey, puto odio es una mierda, güey. Ah, pero sí, igual se mamaron estos datos No, es que güey, yo no sé O sea, yo ni siquiera estaba disparando O sea, se supone que el audio no se escucha cuando estás Disparando, güey, no disparé ni nada, güey Llegaron sin audio, literal Es que también la zona, güey El ruido de la zona, los disparos, las ultis Lo que hay, escuchen ¡Gracias!